Jesús salió y dio a un publicano llamado Leví, que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban en la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús, ¿por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, seguimos en este camino de llamado a la conversión por parte de Jesús, por parte del Señor. Venimos caminando la cuaresma y además de los evangelios y las lecturas que hemos tenido durante estos primeros días, el miércoles de ceniza y los días siguientes, hoy se nos invita ya de una manera personal, de una manera particular. Es el mismo Jesús el que nos invita a seguirlo. Es el mismo Jesús el que nos invita a dejarlo todo para continuar con él, para seguirlo a él. Jesús vio a un publicano, un pecador público, como hemos explicado en otros momentos. Era considerado un hombre que traicionaba al pueblo de Israel y que simplemente se había dejado llevar por el dinero. Y Jesús es a él a quien lo mira y a quien le dice, sígueme. Es a él y ella inmediatamente, dejándolo todo, lo sigue. Inmediatamente, le vi también forma o quiere celebrar con un banquete. Por supuesto, sus amigos o quienes iban a venir a ese banquete, eran también otras personas que eran consideradas pecadores. Pero aquí hay un pequeño detalle y es la pregunta de los escribas y de los fariseos. A diferencia de otros evangelios sinópticos, en Lucas no está la pregunta solo por Jesús, por qué Jesús come y bebe con los pecadores, sino que aquí también incluye a los discípulos de Jesús. Pues los discípulos harán o hacen lo que su maestro también hace. Y aquí Jesús es el que nos recuerda que no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús ha venido a llamar a pecadores para que se convierta. Y esta es la clave. El Papa Francisco en repetidas ocasiones nos ha recordado que la iglesia no es un museo de gente santa, sino precisamente una clínica del alma. Los que nos acercamos a ella somos pecadores, somos personas enfermas del alma, que venimos al médico divino para poder sanar, para poder ser rescatados y liberados. El mismo Papa Francisco también nos invita y nos dice, pecadores sí, corruptos no. No, porque el pecador reconoce su pecado y pide la gracia de Dios para poder superarla. Es decir, es consciente de su debilidad, de su necesidad. Y por eso pide la misericordia de Dios, la ayuda de Dios para poder avanzar. Hoy Jesús también sale a nuestro encuentro, también nos llama a seguirle, no nos juzga, no nos señala, pero sí nos invita a convertirnos. Nos invita a volver a fijar nuestra mirada en Él, a dejar atrás nuestro pasado, a dejar atrás nuestro pecado para volver a Él. Pidámosle hoy esta gracia y dejémonos encontrar por Él. La conversión no es solamente decir, yo antes hacía esto y ahora no lo hago. La conversión se trata de recordar y descubrir que hemos encontrado lo que verdaderamente estábamos buscando, que es el amor, que es la ternura, que es Dios mismo. Encontrar al Señor es seguirlo a Él fielmente, es encontrarnos con Él diariamente en la oración y es descubrir que su misericordia y su gracia nos acompañan cada día. Padre bueno, Padre de amor, Padre de bondad, hoy te alabamos y te bendecimos por tu llamada. Gracias Señor porque tú te glorificas en nosotros, porque tú te gozas en nosotros y en tu gran amor, cada día, cada momento, nos llamas con tus muestras de amor, con tu cariño, con el sol, con la lluvia, con el viento. A cada momento nos estás recordando que estás con nosotros y que nos llamas a ser mejores, a bendecirte, a glorificarte. Señor, hoy queremos entregarte nuestro corazón y al igual que le vi, queremos pedirte, Señor, que nos concedas esta gracia de culmar plenamente nuestro corazón. Señor, tú eres aquello que más necesitamos. Tú conoces, Señor, nuestro corazón, pecador, pero que te ama, y el anhelo ferviente de seguirte y de servirte. Señor, danos esta gracia de la conversión profunda y que en estos días de cuaresma podamos ir caminando cada día hacia ti. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por lo que ya estás haciendo y por lo que harás. Gracias Jesús. Te alabamos y te bendecimos y pedimos tu bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los siga bendiciendo. Nos encomendamos a sus oraciones. Seguimos de misión en Costa Rica con el Padre Gustavo Hamut. Hoy estaremos desde las 8 de la mañana en Costa Rica compartiendo con los grupos María Reina de la Paz, con la adoración al Santísimo Sacramento y después la Eucaristía. Que el Señor los siga bendiciendo y seguimos unidos en oración.